Chilpan 5, Guerrero, El Universal. Guión al menos 70 personas caminaron durante dos días, tras salir huyendo de sus viviendas para salvar sus vidas. Hombres, mujeres, ancianos, niños, pobladores de la comunidad de Tlaltempanapa, en el municipio de Zitlala, en la región centro de maiza marihuana y amapola Tlaltempanapa es una comunidad con 1.500 pobladores, todos indígenas nahuas. Se ubica a 15 minutos de la cabecera municipal, Zitlala. Hasta hace 10 años su actividad económica era la misma que en todas las demás comunidades de la región, la siembra de maíz, frijol y calabaza. Comenzaron a sembrar marihuana y, últimamente, amapola, que se convirtió en el nuevo motor económico del pueblo y al mismo tiempo en su condena. La producción de marihuana y amapola tenía exclusividad, era vendida únicamente a los rojos. Una noche de agosto de 2015 todo cambió. Los ardillos y los rojos se enfrentaron. Hubo muertos y desaparecidos. Los ardillos se llevaron a 30 jóvenes. La forma en la que los ardillos tomaron el control fue con un grupo de autodefensas. Conformaron una célula de lo que llamaron la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, el mismo grupo que en mayo de 2015 tomó chilapa durante cinco días. Ya su salida se llevó a por lo menos unos 30 jóvenes, que aún no han vuelto. Desplazamientos forzados en el estudio Episodios del Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2017, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, está registrado un desplazamiento de los pobladores de Tlalcampanapa. En el estudio, la CMDPDH ubicó a Guerrero en el segundo lugar en desplazamientos forzados en 2017. Fueron siete desplazamientos en 16 comunidades de siete municipios. Fueron 5,948 las personas que dejaron sus casas, su trabajo y sus escuelas. Ocurrieron en Citlala, Chilapa, Chilpancingo, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Teloloapan y El Leodoro Castillo. Todos, dice el documento, provocados por la violencia de bandas delictivas. El último desplazamiento en Guerrero fue la noche del sábado 3 de noviembre, cuando los 70 pobladores de Tlalcampanapa huyeron. Llegaron el lunes al municipio de Copalillo sin nada más que sus propias vidas. Mueren siete. Un enfrentamiento entre civiles armados y autodefensas de la comunidad de Tlacotepec, en la comunidad de Filo de Caballos, dejó siete civiles muertos. El domingo rompieron a esa comunidad más de 300 civiles armados, supuestos autodefensas de los municipios de Tlacotepec, Apaxtla, Cuebsala del Progreso, Teloloapan y Cocula.